Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Clash Royale Hoy vamos a jugar algunas partiditas, como veis estoy con 2827 trofeos, prácticamente es el máximo que he llegado Creo que el máximo lo sigo teniendo en 2855, por lo tanto estoy en un punto que me está costando muchísimo ganar Me está costando muchísimo avanzar, pero bueno, ya os aviso porque es posible que perdamos algunas partidas Pero vamos a intentarlo, vamos a intentar competir, vamos a intentar ganar, mira un nivel 9, asiático, miedo me dan los asiáticos Así que no me fío ni un pelo, pero bueno, como os digo, estoy en un punto que me está costando ganar, me está costando subir Porque ahora hay muchísima gente convirtiendo para entrar en arena legendaria y realmente hay gente muy buena Aquí, vamos, estos esbirros, por favor, que consiguen hacer daño, bien, bien, wow, me consiguen, bueno, me deja la torre de 1600 Y a ver si ahora yo puedo contraatacar con el sabueso, ahora voy a lanzar el baby dragon Venga, bien, bien Y voy a lanzar también unos espíritus de fuego para que lleguen a la torre y consigan hacer daño Llegan, 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 bien, bien, muy bien, perfecto, venga, 1000 Venga, perfecto, 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 venga Vamos a poner aquí un veneno para ir desgastando todo Bien, bien, pues mira, le tiro a la torre prácticamente Si, 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 no le he tirado a la torre, pero bueno Mira, mejor, casi que mejor que se quede a 49 Porque así también yo puedo tirar, bueno, ahora me hará mucho daño con esa mosquetera Bueno, le consigo matar, venga, venga A ver si conseguimos matar a esos bárbaros Y ahora este montapuergos sonará mucho daño a 100 Prácticamente pues mi torre me la he destruido y yo a la suya Así que bueno, vamos a intentar atacar ahora por la otra línea ¿Él irá a defender ahora? O sí, venga Perfecto Vale Venga Bueno, yo prácticamente mi torre la doy por perdida Ahora voy a lanzar el sabueso por la otra línea Venga Sabueso por la otra línea Ya está Venga Y voy a intentar a ver que hace él Supongo que irá Venga Me la tirará Oh, que feo Pues mira, te pongo un venenito aquí Que te va a dañar esto Y te va a dañar también la torre Que ahora mismo te la destruye Así que Perfecto Aquí voy a lanzar los esbirros Y un baby dragon por detrás Como veis El mazo este Volador que tengo yo Que lo llamo Porque mi principal arma Son los voladores Así que bueno Así juego yo Venga Uy, me ha hecho mucho daño aquí Vamos a lanzar unos espíritus de fuego Vamos a lanzar unos espíritus de fuego para cargarnos a esos bárbaros Me voy a lanzar Vamos a ver Vamos a esperar Quiero lanzar el veneno aquí Y voy a poner Ahí el sabueso Y vamos a lanzar ahora veneno Aquí Que me irá Genial Venga Oh He lanzado los esbirros Y me ha puesto el veneno Me hará mucho daño Aquí me ha hecho mucho daño Pero bueno Prácticamente sus tropas están muertas Que pesado Venga 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 Bien, bien Lo he limpiado muy rápido Lo he limpiado bastante bien Lo he limpiado bastante bien A ver si ahora puedo contraatacar Puedo contraatacar Sabueso directamente aquí Sabueso directamente aquí Venga Bien Y veneno 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 Bien, 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 bien Venga, 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 venga Uy, casi, 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 casi No puede ser No puede ser 114 Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto lo petaré con el veneno Esto, dime Que lo peto con el veneno 74 34 14 Y ¡Hemos ganado! Bien, bien, bien Buah Bueno Tenía bastante Bastante vida mi torre Pero bueno Estaba sufriendo porque quería ganar la partida No quería quedar en empate Y 31 trofeos Que Supero Sí Supero mi récord De trofeos Vamos a hacer lo que haría esto Vamos a abrir el cofre de coronas Venga Supero mi récord de trofeos Buah Pues hacía tiempo que no lo superaba Llegué de casualidad Y mira Venga A ver si conseguimos Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Ahora si ya Sinceramente Si pierdo No me Lo duro hubiera sido Empezar el vídeo con una derrota Pero hemos empezado con una derrota Con una victoria Bueno, no está mal No está mal Venga Vamos a jugar Sabueso Empezamos directamente con el sabueso Venga Oh, chispitas no Por favor, en serio Bueno, menos mal Vamos a Vamos a A ir por el chispitas a saco Gigante ahí En serio No sé qué hacer No sé qué hacer, chicos Cárgate el chispitas, por favor Bien 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 Venga Y es que el gigante Spiritos de fuego Porque ahora tengo los duendes No, ahora sí Bien A ver si me cargo la torre Él me ha dejado la torre de la derecha Muy tocada Muy tocada Pero bueno Me ha salido Bien a mí la jugada La pet Venga Se ha quedado en la 9 Está bien que me quede en la 39 Porque después con un veneno La puede tirar rápido Y así no me ataca Pues la torre principal Así que vamos ahora A empezar el ataque Por la calle de la derecha Que además es la torre Que curiosamente Pues tengo Tengo tocada Se hago eso directamente Venga Nos la jugamos Una princesita Que vamos a Vamos a Molestarla con un poco de veneno Así también le damos a la torre Y le damos Al recolector Así que Perfecto La única que no le damos Al mago Pero bueno ¡Uy! Tiramos la torre Tiramos la torre Vale A defender A defender Como Vamos Como si no hubiera mañana Ahora Vamos a poner aquí El Venga Flechita A mosquetera Y nos cargamos Y nos cargamos El mago A espadazos Perfecto Bien 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 Pues ahora Prácticamente A defender A defender Que no nos hagan Mucho daño Le haremos aquí Unos Uy 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 Que la hemos liado Uy Que la hemos liado Espíritus de fuego Rápido Espíritus de fuego ¿Por qué no me va? Tenía lag Tenía lag ¿Qué me pasaba? No me No se me salían Ojo 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 Que nos tira la torre Buah No sé qué me ha pasado Os lo juro Se me ha como No me dejó a tirar Los espíritus de fuego No sé exactamente por qué Ahora irá Y la Y Joder No sé en hablar Estoy nervioso Estoy muy tenso Por favor Ahora él irá A por la torre A saco Tengo un poquito de lag Creo O es una falsa sensación Pero bueno Tengo esta sensación Venga 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 Tiramos el gigante rápido Tiramos el gigante rápido Venga Vamos a poner Aquí Bien Bien Nos la cargamos Nos lo cargamos Bien Bien Muy bien Venga Cinco Ya está Hemos ganado Otra victoria Bien jugado Oh Madre mía Hemos vuelto a superar el récord Hemos vuelto Uff Esta me ha puesto muy nervioso De verdad Cofre de oro Perfecto 29 trofeos Y Estamos con 2887 Jugamos otra más Estamos en racha de victorias Jugamos otra más Acabará este vídeo en derrota Seguramente Porque ya estoy teniendo demasiada suerte Pero Vamos a intentarlo Por intentarlo no pasa nada Y ahora si perdemos Pues Tampoco Seguiremos teniendo Un buen número de trofeos Así que No me preocupa Estoy jugando sin presión ahora Estoy jugando Para disfrutar Y para ver si Pues tengo suerte Obviamente Ganar Venga Sabuesa de lava Empezamos Ahora empieza lo serio Bien Un baby dragon A nivel 3 Vale Ningún problema Ojo Ojo que me la quiere liar Ojo que me la quiere liar Vale Aquí directamente Esbirros Vamos a esperar Vamos a esperar El veneno Se salvan Se salvan No No se han salvado Bueno No pasa nada No pasa nada Porque conseguiremos tirar la torre Prácticamente Tiene toda la pinta Si 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 Tiramos la torre Así que Perfecto Hemos tirado la torre Y ahora vamos a atacar Otra vez Una partida parecida A la anterior Porque Ojo 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 Ese caballero Bien Bien distraído Un partido Un partido Una partida Parecida Que él me ha atacado Por la otra línea Ahora tenemos La línea que tenemos que atacar Es la que precisamente Tiene menos vida Nuestra Así que Perfecto Venga A ver si el mago Consigue hacer un poquito De daño A ese baby dragon Ojo aquí Los duendes Bah Aquí me ha hecho daño Aquí me ha hecho daño Con los duendes No se A lo mejor hubiera Tenía que haber tirado Otra carta Bueno Ahora empezamos con el sabueso Por esta línea Con paciencia Con paciencia Él ahora Quiere tirar Me tira la torre Prácticamente ahora Vamos a lanzar Los esbirros Que al menos Bueno El veneno acabará con Con los esbirros Y acaba con la torre No pasa nada Él pondrá ahora La torre Seguramente Tiene toda la pinta ¿Veis? No conseguiré No conseguiré Hacerle daño Pero bueno No pasa nada Venga 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 Vale 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 Ya lo tenemos He jugado aquí mal Mis cartas Lo tendría que haber puesto El mago detrás No pasa nada Y aquí Ojo Ojo Que me la Me la intenta liar Me la intenta liar No me la liará Ojo Bien 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 defendido Bien defendido Vale No pasa nada Y ahora tenemos que ir A por Así que antes de que me Intente atacar Vamos a molestarlo Vamos a molestarlo A saco Venga Ojo Ojo Oh me da mucho daño Con ese BB Dragon Ahora Me ha hecho mucho daño Esta partida Está muy complicada Esta partida Está muy complicada La verdad Ahora me atacará por aquí Ya lo veo Ya lo veo ¿Ves? Está clarísimo Está clarísimo Todo el rato Me está haciendo la misma jugada Siempre me tira el veneno Atacando Así que Voy a intentar Venga Otro Y ahora me tirará Ojo Por la torre infernal Bien Aquí la tenemos La torre infernal Como sabía Me la iba a tirar Y ahora Relazamos unos esbirros Por aquí A ver si consiguen llegar A ver si consiguen hacer daño Venga 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 Ojo Ese BB Dragon Ojo Ese BB Dragon Bien Lo hemos muerto Lo conseguimos Lo conseguimos Destruir la torre Bien 3 de 3 3 de 3 Que tensión Por favor 3 de 3 Otra vez Otra victoria más En A ver Cuántos trofeos Habremos ganado Estamos a 2.200 El récord He superado el récord A 100 Bueno A 95 trofeos De llegar a Elena Legendaria No me lo creo En serio Buah Tengo otra partida Por jugar Pero ahora Si que si Tres partiditas Tres de 3 Tres es el número Mágico Así que Vamos a dejarlo aquí Porque estoy Super satisfecho Ahora si que no quiero Es como cuando Estás en el casino Que dices Ahora tengo que parar Pues ahora tengo que parar 2.900 Trofeo Super contento A ver Si consigo llegar Elena Legendaria Dentro de poco Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Hoy ha sido un vídeo Que he estado muy tenso Muy nervioso Pero bueno Como os digo Espero que os haya gustado Si es así Me gustaría que dejarais Un like Un comentario Lo de siempre Y nos vemos En un siguiente vídeo Adiós